Hola amigos Muchos saludos de Barcelona Hoy quiero hablar con vosotros sobre dolores de espalda alta Diciendo esto yo refiero no solamente a espalda También podéis tener dolores de pecho Todo esto vamos a tratar hoy Lo que quiero decir yo Que en muchos casos dolor de espalda alta Se siente una persona cuando tiene la cifosis demasiado pronunciada Yo entiendo que podéis no entender todos que es esto Y os lo enseño Cifosis es una curva que tenemos aquí arriba Hay alguna gente que tiene esta curva demasiado pronunciada Y tienen forma de espalda así como encorvada Esto puede causar dolores Como en espalda aquí en esta zona Igualmente en pecho Hoy os voy a enseñar varios ejercicios Que os van a ayudar a quitar estos dolores También quiero destacar otro tema A todos los padres que tienen hijos Estudiantes que pasan mucho tiempo Estados sentados estudiando Que deis cuenta Como se están sentados vuestros hijos Porque en esta edad tan pequeña Se forma la forma de espalda Si el hijo siempre está estudiando En esta posición Muy probablemente que a edad más avanzada Va a tener problemas con espalda Y va a tener espalda curvada Por esto yo os aconsejo muchísimo Que cuando veáis que vuestro hijo Está sentado en mala posición Que le digáis siempre que se siente recto Porque es muy importante Que hasta los 15, 16 años Todavía se está formando su organismo Sus huesos Y hasta que por ejemplo Si un hijo ya tiene unos problemas Con espalda Que su espalda está demasiado curvada Todavía hasta 15 años Se puede rectificarlo Como os voy a explicar ahora Para esto vamos a necesitar Una toalla Y vamos a doblarla Vamos a ponerla Hacerla como un rollo Más o menos así También vamos a necesitar Unas pesas De como medio kilo Más o menos Más no hace falta Si por ejemplo Alguien no tiene pesas Podéis utilizar Las botellas pequeñitas De coca cola Llenándola con agua Lo que vamos a hacer Es ponernos En una superficie Horizontal Cualquier que sea Que sea vuestra cama Pero en este caso Si vuestra cama Es bastante suave El rollo Tiene que ser más grande Porque al ser La cama muy suave Cuando vais a Acostaros Sobre este rollo El rollo Va a hundirse En la cama Y lo que necesitamos Es que el rollo Se queda De esta forma Y apoya La espalda Ahora vais a entender Por qué Cuando nosotros Nos ponemos Sobre este rollo Lo que se hace Es que Todo el tórax Se abre Los hombros Se abren Si podéis ver Como estoy Acostada yo ahora Se siente Muchísimo mejor Se abren Las costillas También Y se siente Mucho mejor De verdad Hay que coger Dos botellas O dos pesas De medio kilo En cada mano Y hacer Este tipo De ejercicios Ejercicios Son muy simples Así Quizás para los niños Se puede coger Las botellas Más pequeñas O poner Menos agua En las botellas Este ejercicio Puede Quitar Esta curva La que tenemos Este ejercicio También Estira Muchísimo Los músculos De espalda Que tenemos Aquí Porque cuando Uno tiene Curva Hay músculos Que están Contraídos Y hay músculos Que están Demasiado Estirados Si nos ponemos De esta manera Como yo os he explicado Los músculos Que estaban Contraídos Se estiran Y los que estaban Estirados Al revés Por esto Nosotros podemos Sentir Un alivio Muy 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 Agradable Y también Con ayuda De este rollo Se produce Arreglo De espalda Arreglo De esta curvatura Mala Que ya Ha adquirido Nuestra espalda Este ejercicio Hay que hacer 200 300 Veces A la vez Yo entiendo Cada uno Ahora Mirándome Va a decir ¿Qué dice? 200 300 Veces Es demasiado No Esto no es Demasiado Mirad Cada ejercicio Lo que hacemos Es prácticamente Un segundo Más o menos Pues 200 movimientos Son más o menos Tres minutos y medio Como veis No es para tanto Si para alguien Es demasiado difícil Hacerlo con Cualquier tipo de pesas Se puede hacerlo Sin pesas Yo estoy hablando Ahora sobre gente Mayor Puede ser que para ellos Va a resultar Este ejercicio Demasiado difícil Haciéndolo con Botellas Pero si Podéis hacerlo Con botellas Por favor Hagáetlo Y ahora Os voy a explicar Segundo ejercicio Este ejercicio Es aún más fácil Que ejercicio Anterior Se hace Yo me he puesto Así Para que vosotras Podáis ver Qué es lo que Os estoy explicando Este ejercicio Es de serie De Micro ejercicios De micro movimientos Y se hace Así Hay que Mover Muy 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 Suavemente La espalda Alta Porque en este momento Trabajamos con Esta parte De columna La movemos Así Un poquito Un poquito Sin ningún Esfuerzo Los músculos Prácticamente Están Todos relajados Los músculos De espalda Los hombros Están Relajados Están Abajo No hace falta Subir los hombros También Hay un error Que Cometen Algunos En vez de Mover la espalda Mueven Los hombros No Hombros No se mueven Solamente Se mueve La espalda Y también Este ejercicio Hay que hacer Muchísimo Muchísimo Muchísimas Veces Cinco Seis Horas Diarios Como yo Os he explicado En videos Anteriores Que estos Cinco Seis Horas No significa Que tienes Que Tenéis Que sentaros Y cinco Horas Seguidas Hacer Estos ejercicios No Estos ejercicios Son micro Movimientos Que prácticamente Nadie Los ve Y los podéis Hacer En cualquier sitio Estando En parada De autobús Trabajando Viendo la tele Estando En la cola De un supermercado Y Os veréis Que vais A recuperar Muchísimo Vuestra espalda Que Vuestros Dolores Como En pecho Tanto En espalda Aquí En esta zona Se van a ir Muy pronto Haced Estos ejercicios Tantas veces Cuando Y donde Podéis Yo os deseo Muchísima salud Hasta el próximo Vídeo